Creo que estamos caminando hacia una época de una verdadera justicia social. Quizá nos falte todavía una toma de conciencia para que esa justicia social aterrice aún en los lugares más alejados de nuestra patria. ¿Qué diría de aquellos trabajadores que en momentos de crisis tienen que hacer otro sacrificio? Yo he conocido Europa después de la guerra y creo que todo tipo de sacrificio que se pueda hacer Dios lo bendice dando prosperidad en relativo corto lapso de tiempo. Por eso les diría tengan esperanza, tengan confianza, miremos más el cielo que la tierra para que así podamos construir una civilización del amor que surge de la familia, de la seriedad, del estudio, de una juventud generosa y de leyes que realmente apoyen al hombre para que sea un ciudadano de esta tierra con trascendencia hacia la eternidad. Gracias. 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 Gracias.